Hola a todos, lo que hoy traigo es un video que está circulando hace un par de días por internet se trata de un video que muestra un ovni entrando a la atmósfera terrestre el video fue registrado por las cámaras de la estación espacial internacional el día 9 de julio y fue subido a youtube por el usuario streetcap1 bueno, vamos a ver el video a ver de que se trata el video tiene una música que le puso el usuario que lo subió yo recién detuve la música déjenme ajustar aquí un segundo bueno, vamos a ver que nos muestra el video aquí podemos ver un objeto volador no identificado acercándose a lo que vendría a ser la atmósfera terrestre lo curioso, lo extraño de este video es que el objeto va perdiendo velocidad hasta quedar prácticamente fijo, prácticamente detenido en el inicio de la atmósfera y en ese momento se corta la transmisión de la estación espacial internacional aquí vemos de nuevo el mismo plano, este es el plano original un plano un poco más abierto vemos el objeto que viene desplazándose en una dirección fija y constante hacia la atmósfera terrestre vemos como el objeto se desplaza y lo curioso, lo llamativo va a ser que en un momento detiene su trayectoria esto no es habitual en los objetos que se están desplazando en el espacio por lo general no se detienen porque siguen una trayectoria fija y estable este objeto si se detiene y justo en el momento en que se detiene se corta la transmisión y no podemos continuar viendo nada más lo curioso de este video no es que una cámara de la estación espacial internacional registre un ovni cosa que esto sucede con frecuencia recordemos que un ovni es un objeto volador no identificado existen numerosos ovnis por ejemplo pedazos de basura que gira en el espacio como pedazos de satélites que ya están inutilizados o meteoritos, etc. lo curioso es la trayectoria de este objeto que se detiene justo en el ingreso de la atmósfera terrestre y más curioso aún es el corte de transmisión que realizan desde la estación espacial internacional lo que cabe preguntarse aquí es por qué cortan, por qué se censura desde la estación esta parte del video por qué no sigue transmitiendo la cámara qué es lo que están ocultando qué es lo que no quieren que veamos esto queda librado a las conjeturas a las hipótesis que cada uno de quienes vienes el video pueden llegar a elaborar, a creer porque la verdad que no es nada fácil determinar de qué se trata este objeto por qué realiza esa trayectoria tan extraña por qué se detiene cómo logra detenerse y más misterioso aún por qué se corta la transmisión justo en ese momento así que, bueno cada uno es libre de encontrarle una interpretación a esto que sucedió y que registró para la comunidad de YouTube el usuario StreetCap1 voy a detener el video para aplicarle algún filtro a ver si podemos ver algo más voy a venir aquí herramientas efectos y filtros efectos de video ajuste de imagen vamos a subir un poco el brillo de la imagen en este caso para ver si logramos captar algo de detalle en las zonas de sombra vamos a dar Play como podemos ver acá se ven unos píxeles en movimiento como una textura que se mueve justo alrededor del objeto como si hubiera algún tipo de energía algo que lo recubre que no podemos especificar bien qué es pero que no deja de ser extraño vamos a ver el plano más grande y acá vemos este tipo de campo de energía que rodea al objeto en su trayectoria y que lo acompaña hasta detenerse justo al inicio de la atmósfera terrestre así que bueno eso es todo por ahora vamos a dejar este video aquí como dije no es extraño que una cámara de la Estación Espacial Internacional capte un objeto volador no identificado lo extraño es que censuren el momento en el que este objeto se destiene misteriosamente cuando comienza la atmósfera terrestre no es la primera vez tampoco que desde la Estación Espacial Internacional cortan una transmisión de video en vivo cuando algo extraño ha sucedido si pueden buscar existen otros videos subidos en donde misteriosamente cuando algo sucede que no se puede explicar posteriormente la Estación Espacial Internacional decide cortar la transmisión así que bueno espero que me puedan dejar sus opiniones sus inquietudes respecto de este video en la caja de comentarios y si les gustó el video pueden compartirlo y suscribirse al canal y si les gustó el video